No se mueve, güey. Ya son las 12. Ya son las 12. Déjale a los chingos de su madre, ya. Sí, güey, son las 12. Déjame sacar la foto. Sí, sí, tómale, tómale, tómale la foto. Tómale la foto, güey. No, mamá, me sujo. Güey, te van a oír. Ya te oyeron, güey. Te oyeron. No, mames. No, mames, güey. No, mames, güey. Ya te oyeron, güey. ¿Qué va a hacer, güey? Ya se, güey. Ya te oyeron, güey. Se está moviendo, pichón, güey. Te mamaste, güey, no mames. Ya le voy a hablar, güey. Oye, güey, abajo. Hola. Hola. ¿Estás bien? Ay, ya yo trabajo, güey. No mames. ¿Estás bien?